Te entiendo, vale, pero hay que buscar el modo de seguir adelante, tienes que hacerlo, siempre podemos seguir adelante Si la vida te golpea y crees que no puedes más, no dejes tu camino porque sé que todo pasará Son muchos años forjando la actitud positiva, pa' que ahora venga un paleto de corbatistas que ha cambiado Si la vida te sonríe y todo vuelve a brillar, no olvides los que te ayudaron a volver a caminar Sé consciente de tu alrededor, no seas uno más, atiende la mano que la rueda no deje de girar Rodeado de gente, guiándome por lo que pienso, intento ser yo, pa' crecer en todo momento Caigo cada día y subo a la nochecer, escribo letras que son poesías sobre un papel La oportunidad es fruto del esfuerzo, la recompensa es no caer, estar a gusto cuando duermo Quien no busca no encuentra y hay que conseguir estar feliz con lo que hace A gusto por dentro, que algún día estaremos muertos Vive tu vida y no la de otro, a mí me costa aprenderlo Por eso guardo cada lágrima que solte en el camino, así no olvido recuerdos de donde vengo Sé que hay que ser fuerte, no dejarse guiar por lo que otros opinan con cosas negativas Así que vente hermano y darnos la mano, consigamos juntos disfrutar de esta vida Y si la vida te golpea y crees que no puedes más, no dejes tu camino porque sé que esto pasará Son muchos años forjando la actitud positiva, pa' que ahora venga un paleto de corbatistas que ha cambiado Así la vida te sonríe y todo vuelve a brillar, no olvides los que te ayudaron a volver a caminar Sé consciente de tu alrededor, no seas uno más, atiende la mano que la rueda no deje de girar Quiero sentirme libre, sentir que puedo con todo, que no existan las tierras ni tampoco exista el odio Quiero sentir que todos somos uno, que no existan los bandos ni familias en ayuno Quiero un pueblo que esté unido, es la única manera de vencer al enemigo Por todos los que fueron fusilados, torturados, por todas las mujeres que a sus hijos arrebataron Por todos esos cuerpos que no fueron encontrados No quiero desahuciados, solo quiero este sistema destruido Por mucho que cambien la mancana, el sexto seguirá podrido Yo he elegido este camino porque así lo he preferido Prefiero ser mendiga y convencido, solo sigo construyendo mi destino Solo quiero que se acabe el genocidio, que se acabe todo el daño que le hacemos a la tierra Quiero esta cultura, inyecto mi tiempo Si la vida te voltea, diluye el golpe, no tengas prisa, todos nacen siendo torpes Aprende a ser paciente, constante, valiente, lo que no ves en gente que no va de frente Que digan te mareas y te bloqueas Tanta información llegando de pronto a la aldea Carrea confusión, manipulación, desnivelación económica que cabrea Si la vida te golpea y crees que no puedes más No dejes tu camino porque sé que todo pasará Son muchos años forjando la actitud positiva Pa' que ahora venga un paleto de corbatita que ha cambiado Si la vida te sonríe y todo vuelve a brillar No olvides los que te ayudaron a volver a caminar Sé consciente de tu alrededor, no seas uno más Tiende la mano, que la rueda no deje de girar No te dejes guiar por lo que otros opinan, sé tú tío siempre Aquí hemos venido todas a ser nosotros mismos Que no te cambien Pues tan solo lucha por conseguirlo No creo que tenga más que decirte